LUNA Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar Noche de rondas, que triste pasas, que triste cruzas por mi balcón Noche de rondas, porque me ieres, porque lastimas mi corazón Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar